En el momento más inesperado, Liverpool podría perder a su mejor jugador, por lo menos el que les ha dado más alegrías de cara al marco en las últimas temporadas. De acuerdo a información desde España de la publicación AS, Mohamed Salah informó al equipo de Merseyside que no quiere continuar bajo las órdenes del entrenador Jurgen Klopp y ya habría pedido su traspaso. El faraón tendría planeado esperar al final de la temporada para salir, luego de pasar por un momento tenso con el entrenador alemán, situación que arrastra desde hace varios meses. La relación técnico-jugador se vio quebrantada, pero Liverpool logró mantenerlo, pero ahora habría acudido a un mecanismo de la Premier League llamado Transfer Request para solicitar formalmente su salida del equipo. Su destino se desconoce hasta el momento, pero esto abriría puerta a grandes clubes como el Real Madrid para hacerse de los servicios del goleador egipcio, pero eso está por verse. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.